Intro Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Margo Studios, sean bienvenidos a un nuevo video Venga a la intro Bueno amigos, si ya has visto Avengers Endgame Y te digo que va a haber spoilers en este video Por un demonio, lo que faltaba Seguramente gozaste la increíble escena de Tony, Hulk y Rocket haciendo el guantelete del infinito Por eso en este video vamos a hacer el guantelete del infinito de Iron Man Con materiales super económicos, super caseros y con un resultado perfecto Así que ¿Estás listo? ¡Sí! Muy bien, entonces empecemos Los materiales que vamos a utilizar para hacer esto van a ser cartón Yo usé cartón pizza, pero ustedes pueden hacer cualquier tipo de cartón Goma Eva Roja, pintura acrílica roja y pintura acrílica plateada Entonces aprendemos a hacer este guantelete del infinito Pero no sin antes decirte que si te gusta este contenido y quieres más Pues entonces debes suscribirte abajo Activa esa campanita sin chasquear los dedos obviamente Para no perderte ninguno de mis videos que ya sabes que aquí en este canal hacemos de todo un poco Así que empecemos con el tutorial Muy bien, lo primero que deben hacer es imprimir las plantillas que están en la descripción de este video Recuerden imprimirlas en hoja A4 Y ya una vez impresas las pasarán a cartón y cortarán esta pieza principal y la doblarán como se muestra en el video Muy bien, entonces ahora tomaremos esta pieza, la pasaremos a cartón y la pegaremos como se muestra en el video Ahora para el siguiente paso tomaremos un guante Y ojo, este guante puede ser cualquiera Pero yo utilicé un guante de pullover o un guante de invierno Si utilizan este guante recuerden cortar la parte del elástico Así que corten esa parte y lo pegan a nuestro guantelete Y ya sé que no está quedando muy lindo, pero quedará perfecto Si, he visto peores Ahora tomarán esta pieza y la cortarán, la pasarán a cartón y la doblarán como se muestra en el video Ahora la pegaremos en la parte de arriba de nuestro guantelete Luego tomaremos goma eva roja y cortaremos las siguientes piezas y las pasaremos a goma eva Todas las piezas deberán ser pegadas con goma eva Luego una vez que hemos hecho esto, estas dos piezas aquí las pegaremos sobre nuestro guante Muy bien, una vez que hayamos hecho eso, procederemos a hacer estos detalles con marcador negro permanente Y una vez que los detalles ya estén hechos, pasarán a pegar esta pieza de aquí en el mismo borde Y una vez que ya hayan pegado, deberán entonces estirar el guante y pegarlo en la parte superior Y dejarlo así hasta que quede por un tiempo bien pegado Una vez que ya está pegado, comenzaremos a hacer la siguiente fase Es que, si entendí la referencia Muy bien, entonces tomaremos esta pequeña pieza, que yo hice unos pequeños cortes porque ahora les digo por qué Esta pieza la quiera en esta parte Ahora, esta parte deberán, con marcador negro permanente, trazar unas pequeñas líneas debajo para que se vea el efecto de negro Así que hagan eso, corten esta pieza y repetiremos lo mismo con la otra Aprovecho para decirte que si te gusta este contenido y quieres más, recuerda suscribirte abajo, aprieta el botón y activa la campanita Ahora, desde la parte de enfrente del guantelete, trazaremos una línea de aproximadamente un centímetro Y en esa punta, pegaremos esta pieza de aquí A partir de ahí, desde esta pieza, un centímetro desde el extremo superior y pegaremos las dos piezas Una vez que ya estén pegadas, como se muestra aquí, procederemos a pegar la pieza que irá aquí arriba, que es la que está en reversa Muy bien, ahora deben pintar los dedos con pintura en aerosol dorada Así que pinten esos hermosos dedos para darle un ambiente más metalizado de Iron Man Una vez terminado eso, cortaré en nuestra plantilla los respectivos dedos El más grande es para el dedo del medio y el pulgar Y el más pequeño son para los dedos sobrantes Así que corten eso, lo pasan a goma eva y pegarán las puntas para formar una especie de capucho Antes de seguir, me olvidé de contarles de que no deben pintar el guante con pintura en aerosol dorada Sino con pintura de tela La verdad, pido disculpas, yo no sabía eso No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías Ahora deberemos pegar todos los dedos en el guante Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es pegar estas pequeñas piezas que también están en la plantilla Estos son detalles Y los más grandes son para el dedo del medio y el dedo gordo Y los más pequeños son para los respectivos dedos Como verán, yo ya pegué todas estas piezas y ahora procederemos a hacer la parte de la palma de la mano Ahora estas dos pequeñas piezas también las deberán cortar Y procederán a ponerlas en nuestra palma de la mano del guantelete Y está quedando... Increíble Ahora estas piezas una vez que estén pegadas procederán a pegar el resto de las piezas como se muestra en el video Y ahora cortarán esta pequeña pieza y la pegarán en el dedo Ahí es donde irá la gema del tiempo Oye, hablando de tiempo, ¿qué estás esperando? Baja hacia abajo, aprieta el botón suscribirse y activa la campanita En este canal hacemos de todo un poco Y ahora es el momento de pintar Pero antes de pintar, como es goma eva, hay que engomar Así que tomaremos esta cola y... Y procederemos a engomar todo nuestro guantelete Para no hacerle gastar en aerosol metalizado rojo Que cuesta una huevada de dinero El plan es mezclar pintura acrílica roja y pintura acrílica plateada Mezclar los dos y hacer una mezcla para que quede bien metalizado Me gusta tu plan, excepto que es un asco Y una vez todo eso, mezclarán y comenzaremos a pintar Se formará esta consistencia de más o menos un color bordeaux Pero será metalizado Así que pintaremos todo el guante Una vez pintado todo el guante Lo que deberemos hacer será colocar las gemas Así que colocaremos todas las gemas en el orden como se muestra en el video Y tomaremos un hilo y lo pintaremos con pintura acrílica plateada Entonces tomaremos el hilo y lo pasaremos alrededor de las gemas Para darle un aspecto más tecnológico Y una vez que ya hayamos hecho Hacemos los respectivos detalles con marcador negro Y estamos listos para chasquear los dedos Aunque tengan cuidado de no hacerlo enojados Porque no saben la catástrofe que pueden hacer Siempre estoy enojado Yo soy inevitable Y bueno eso ha sido todo Espero que en ver el video les haya gustado Las plantillas están abajo en la descripción del video Y si siguen todos los pasos tendrán un guante letra al infinito Así que es hora de enviar los saludos Ya saben que si quieren un saludo deben suscribirse a este canal Y activen la campanita y dejen un comentario abajo Así que los saludos de este video son para Los Gameplay de Nico y Game Mauro S.Z Ángel TV el canal de todos Geoani Kawaski Marlon León Y Carlos T si estás mirando este video Te mando un saludo, un abrazo enorme Les dejaré su canal abajo en la descripción Porque él siempre inspira a los demás Y enseña cosas que la verdad son increíbles Así que un saludo para ti Bueno entonces este ha sido el video Espero que les haya gustado Mi nombre es Marco Estudios Ya saben Superen ya Avengers Endgame Tienen que superarlo Murió Tony, murió Natasha Superenlo ¿Ok? En algún momento tendrás que aprender a superarlo Muy bien entonces nos vemos en el siguiente video Con otra manualidad de Avengers Endgame Si, otra manualidad de Avengers Endgame Voy a hacer el cosplay de Ronin Así es el cosplay de Ronin Así que suscríbanse y estén atentos a esto En fin, me despido Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!